Estos niños, y tengo un nieto justamente de cuatro años, y una nieta de uno donde usted puede comparar la diferencia en las relaciones interpersonales sobre todo, y en la forma de ser de los chicos, porque uno no tuvo oportunidad de socializar, estuvo en un ambiente como solo adultos, encerrados, sin poder salir a jugar en el parque ni nada, y ya la otra ya está en una situación donde puede salir a cualquier lugar, eso sí hace una diferencia, y nosotros sí hemos estado observando que en caso de los chicos, incluso chicos con otras edades, después de estar encerrados, pues se encuentran en una situación donde tienen que regresar y jugar con los amigos, pero durante un tiempo tienen que hacerlo con mascarilla, de no tocarse, de seguir teniendo cuidado, ¿verdad? Entonces todo eso influye en la forma de relacionarse, y lo bueno es que los niños son muy resilientes, ¿verdad? Y se recuperan rápidamente de eso, ellos entran en el proceso de aprendizaje, este, de volver a establecer esas relaciones, entonces eso por un lado es algo que por naturaleza ellos van a hacer, por otro lado justamente estamos en un proceso de reforzar el currículum con competencias, ¿verdad? No solo enfocándonos en los conocimientos, en habilidades, sino también en las actitudes y en las relaciones interpersonales, y entre esas competencias entran lo que se llama habilidades blandas, pero en realidad se refiere justamente a esa forma de expresarme, de relacionarme con los demás, este, y estamos tratando, estamos elaborando una serie de guías para apoyar a los docentes, para que también tengan actividades en base de tipo lúdica, o sea, los chicos también disfruten el proceso de enseñanza y aprendizaje, porque ese relacionamiento depende también de que ellos estén tranquilos, contentos, este, y puedan sentir que están seguros, porque el centro educativo tiene que ser un lugar de mucha seguridad para los estudiantes.